Vamos a ver las siguientes imágenes, porque hacen parte del precandidato a la alcaldía de Cali, Alejandro Beder, quien estuvo recorriendo distintos barrios de Cali, el Retiro, Bochelma, el oeste de la ciudad y también Marroquín 1. Nos dicen que como experto en seguridad, su bandera será acabar con el microtráfico y las bandas delincuenciales en la capital del Valle del Cauca.